Muchas gracias, señor presidente. A ver, hoy está estallando otro escándalo fuerte del caso de Odebrecht, pero como suele suceder con las informaciones de Odebrecht, las dan mutiladas, ¿no?, censuradas. Miren, me refiero a estos senadores y colombianos. Esto lo mencioné hace un rato, cuando me ratifiqué en la comisión de acusaciones en contra del doctor Néstor Humberto Martínez. La gran noticia de hoy es que hay cuatro congresistas colombianos acusados de haber participado en un soborno, llamémoslo así, en torno a uno de los negocios de la Ruta del Sol. De la Ruta del Sol. Se habla de que les pagaron dos millones de dólares para que saliera adelante un contrato de estabilidad jurídica que favorecía, a su vez, el contrato de la Ruta del Sol. Bueno, que las autoridades investiguen en la Corte Suprema de Justicia verá qué hace con eso, etcétera. Pero yo lo que voy es a contar una parte de la historia que está oculta. ¿Quién tramitó el contrato de estabilidad jurídica? ¿A quién le pagaron un montón de millones de pesos en la Ruta del Sol? O sea, Odebrecht y el grupo Aval Corfi Colombiana. ¿Cuál abogado fue el que contrataron para que tramitara ese contrato de estabilidad jurídica? ¿Y cómo evolucionó el asunto? Pues bien, el abogado que tramitó ese contrato de estabilidad jurídica se llama el doctor Néstor Humberto Martínez Neira. Y él presenta el trámite. Y lo primero que hace la Comisión del Ministerio de Comercio sobre ese pedido de contrato de estabilidad jurídica es que le dice al doctor Martínez que actúa en nombre de Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento. Les dice, no, no, señor, eso no se puede conceder. ¿Cómo se le ocurre que primero firman el contrato y después usted viene a mejorar el contrato en detrimento del interés del Estado? Eso no tiene presentación. Este es un contrato que está ya cerrado. O sea, le dice, no le aceptamos el truco de siempre. Que estas grandes compañías firman contratos con el Estado y lo primero que hacen es ir a cambiarlos en contra del interés del Estado. Bien, quedó entonces despachado que no. El doctor Néstor Humberto hace algún tipo de apelación al respecto. En el medio de la apelación cambian el ministro del Transporte y entra de ministra doña Cecilia Álvarez. Y, oh curiosidad, oh curiosidad, en la apelación el comité de acusaciones que había negado el contrato de estabilidad jurídica cambia de posición y le otorga el contrato de estabilidad jurídica al consorcio de la Ruta del Sol 2. O sea, favoreciendo a Odebrecht y favoreciendo al Grupo Aval. Y favoreciendo, por supuesto, al doctor Martínez Neira que además en su contrato una parte se la pagaban de entrada y la otra parte era una prima de éxito. O sea, que en la apelación se ganó la prima de éxito. Y ahora nos están diciendo que en ese trámite, ese contrato de estabilidad jurídica hay un soborno de dos millones de dólares. Bueno, estos son los hechos. Y ni siquiera por esto el doctor Martínez Neira se declara impedido, ¿no? Él sigue siendo el fiscal general de la nación como si nada y el que tramita los principios de oportunidad y el que negocia la justicia que es negociada. ¿En qué país estamos, senadores colombianos? ¿En qué país estamos, pregunto yo? Y aquí lo sostienen los grandes poderes nacionales del país sosteniendo al doctor Néstor Humberto Martínez. ¿Y quién va a investigar en serio esto? ¿Él mismo? ¿Él mismo va a investigar en serio esto? Es bochornoso. No me digan que no es escandaloso lo que estoy describiendo como un hecho y que lo mencioné aquí en el segundo debate de Odebrecht. Yo conté esta historia. Esta historia. ¿Qué es lo nuevo en la historia? Es que se está hablando de soborno, se está hablando de congresistas involucrados, pero los medios están ocultando que el abogado que tramitó ese contrato de estabilidad jurídica es el actual fiscal. Me dicen que no es noticia que el fiscal general de la nación sea el que haya tramitado este negocio, negocio que además tenía una prima de éxito, como lo acabo de mencionar. Antes este país no se pudre más, antes no se hunde más, antes no se destruye más, porque aquí hay un inmenso pacto de impunidad para asegurar que desvergüenzas como estas que estoy mencionando sucedan con toda impunidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.